Hermana, buenos días. ¿Cómo me le va? Buenos días, hermana Inés. Muy bien, gracias a Dios. Hermanita, ¿me podría decir su nombre, por favor? Me llamo Blanca Melara. Hermanita Blanca, ¿le podría decir a los hermanos que nos están escuchando en este momento dónde nos encontramos? Ah, claro que sí. Estamos en la oficina del hermano Leyes. Amén. Cuénteme a la hermana Blanca, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué le hizo venir a usted aquí? Porque, bueno, estamos aquí porque el crédito de mi esposo y el mío estaba malo y aquí nos están ayudando para repararlo, gracias a Dios. ¿Dónde usted escuchó que nosotros reestructurábamos crédito, hermana? Bueno, sí, lo escuché en la radio. Lo escuché en la radio. ¿Y cómo usted se decidió en venir? ¿Cuál fue el proceso que usted tuvo en su casa antes de venir? Ah, le pedimos a Dios, como dice el hermano Leyes. ¿Que le hable con el espíritu que le pida? Sí, así es. Dígame una cosa, hermana. Yo soy muy creyente en que el espíritu no se equivoca. Amén. ¿Se ha equivocado el espíritu con usted a decirle que venga? No, no. Bueno, dígame qué hemos hecho por usted y por su esposo desde que empezó el programa. O el proceso. Bueno, la verdad es que mi esposo tenía 10 cuentas negativas y ahorita solo le faltan 3. Y yo tenía 9 y ya solo me faltan 2. De los tipos de cuentas que le hemos eliminado, hermana, ¿qué tipo de cuentas han sido? Han sido... Yo sé que tenía una segunda hipoteca, ¿cierto? O una línea de crédito de 50 mil. Sí, sí, sí. ¿Se ha eliminado esa? Sí. ¿Tenía bancarrotas? También. ¿Se han eliminado? Se han eliminado, ya solo quedan poquitas. ¿Qué más cuentas se le han eliminado? Fueron unas cuentas de... Tarjetas de crédito. Tarjetas, exacto. Tarjetas de crédito. ¿Ha estado usted consciente durante el proceso de que esto tiene que tener mucha paciencia y saber cómo esperar por buenos resultados? Claro que sí. Tenemos que tener paciencia y esperar los buenos resultados. Y estamos viendo ahorita. ¿Algún mensaje que le quiera dar a los hermanos que nos están escuchando en este momento? Ah, pues los quiero invitar a que vengan a la oficina del hermano Leís cuando tengan su crédito así tan malo y porque aquí sí hay ayuda. Amén. Espero, hermana, que tengan una buena tarde y muchísimas gracias por tu testimonio. Ok, gracias.